Lo urgente es lo primero, como siempre lo sabe usted. Ya están los cuatro elegidos que pasan a las semifinales del Frente Amplio por México, del llamado Frente Opositor. Superan la prueba Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Crin y Enrique de la Madrid. Estamos en vivo Israel Aldame. Tú tienes la palabra. Adelante por favor. Así es, Pepe. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Son cuatro de los doce los aspirantes que han logrado pasar a la siguiente fase de este proceso de selección del Frente Amplio por México. Tú muy bien lo adelantabas a Pepe Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Crin Miranda. Son los cuatro que van justamente, Pepe, el día de mañana a participar en este primer foro, Visiones de México, en el cual van a exponer los puntos de vista, sus visiones respecto al avance de nuestro país. Vale la pena señalar a Pepe que en esta lista no está ningún representante del Partido de la Revolución Democrática, ni Silvano Aureoles, ni Miguel Ángel Mancera, quien hace unos cuantos minutos, Pepe, pues había anunciado que iba a estar presente aquí en este hotel, donde se dio el anuncio, y justamente Pepe, pues, no de manera sorpresiva cuando inició este mensaje, ningún representante del PRD, mucho menos el dirigente, y nadie, nadie de los equipos de campaña, tanto de Silvano Aureoles como de Miguel Ángel Mancera, quien incluso Pepe anuncia que en unos cuantos minutos más en el Senado de la República, donde se encuentra, va a dar un mensaje respecto a este tema. También vale la pena señalar a Pepe que muy temprano, Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, había anunciado que ya había alcanzado 190 mil firmas, sin embargo, de última hora, él decidió, decidió bajarse de este proceso electoral, porque Pepe se bajó, y muchos de ellos no pasaron, entre ellos los ciudadanos como Israel Rivas, el padre del movimiento de los niños con cáncer, porque no juntaron las 150 mil firmas, tal y como lo marcaba la convocatoria, 10 mil por 17 estados de la República Mexicana, y es Pepe el motivo por el cual solamente son cuatro los que cumplieron cabalmente los requisitos para pasar a la siguiente fase. Vamos a escuchar a Pepe justamente como el ex consejero electoral, Arturo Sánchez, quien forma parte de este comité ciudadano, dio a conocer, dio a conocer el anuncio. Nuestros técnicos nos informan que la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron acreditan que cuatro de los aspirantes cumplieron con los requisitos solicitados. Creo que podemos afirmar que se trata también no sólo de un hecho inédito, sino de un evento histórico. Pero, fíjense ustedes, en total ya validadas, tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas. Y fíjate Pepe que justamente escuchábamos las palabras de Arturo Sánchez, este integrante del comité ciudadano, dando a conocer que estos 1.9 millones de mexicanos que se registraron para participar en este proceso lo hicieron de manera voluntaria, que no hubo ningún llamado por parte de los partidos políticos y mucho menos financiamiento para que los aspirantes, pues, se recorrieran parte del territorio nacional. En este objetivo de buscar las 150 mil firmas, fíjate Pepe, en estos momentos lo observamos en las imágenes de nuestro compañero Ricardo Rodríguez, se encuentra aquí, pues, Xochitl Galvez, quien está muy contenta, tiene este documento que acredita que ya pasó a la segunda fase en la mano. Y justamente, Pepe, pues, vamos en estos momentos a acercarnos para que puedas platicar justamente con Xochitl Galvez, quien en estos momentos, pues, da declaraciones a los compañeros de los medios de comunicación. Muy contenta se le ve aquí a Xochitl Galvez, Pepe, a quien tenemos a cuadro. Hola, Pepe, qué gusto saludarte a ti aquí desde el hotel, donde se acaban de dar a conocer los resultados de las personas que pasamos a la siguiente etapa, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Santiago Crill y su servidora. Y bueno, pues, ahora vendrán estos foros que son muy importantes y, pues, a darle duro, a seguir recorriendo el país. Pasas a semifinales, Xochitl, pasas a semifinales, vas con cuatro, buscando quedar entre los tres que recorrerán todo el país. Enhorabuena, Xochitl. ¿Cuántos votos finalmente lograste conseguir? ¿Cuántas firmas? 555 mil firmas, Pepe. Esas tendrán que haber pasado por la validación. No sé si algunos militantes de Morena me firmaron, seguramente me los van a sacar, porque sabíamos que no eran válidas. Si alguien dio de alta una credencial patito o algo raro, seguramente me las van a quitar, porque, pues, tú no controlas quién te firma. Pero ojalá, yo creo que la mayoría de las firmas fueron de ciudadanos imparciales que decidieron apoyarme. ¿Agradeces al presidente de la República haberte ayudado y haberte proyectado a donde estás ahora? Pues mira, la verdad es que sí, el presidente ayudó en gran medida al cerrarme la puerta. Como yo le he dicho, millones de mexicanos me abrieron la suya, miles, y ahora lo vimos porque me firmaron. Y seguramente espero que el día 3 de septiembre salgan a seleccionarme, que de eso se trata. Logramos un padrón de dos millones de personas, lo cual es muy importante. Pues gracias, Xochitl. Gracias, enhorabuena. Ya comentaremos más adelante. Un abrazo, Pepe, y estamos en contacto. Por supuesto que sí, gracias. Es Xochitl Galvez, aspirante del Frente Amplio por México. Ella pasa a la siguiente ronda, yo digo, es la semifinal. Habrán de quedar de los cuatro, tres, tres aspirantes a recorrer el país en cinco foros. Ellos se van a sujetar a una consulta que va a comenzar a realizarse a la de ya. Mañana, por lo pronto, bien lo adelantaba Israel Aldave, ellos van a asistir a un foro donde tendrán oportunidad en unos cuantos minutos cada cual de exponer su diagnóstico sobre el país. Hay la limitante. Ellos no pueden hacer ninguna propuesta porque se puede considerar campaña electoral y eso no está permitido por las leyes, pero sí pueden hablar del diagnóstico de país. Seguramente en ese diagnóstico de país podrán expresar sus perspectivas de cómo plantear una eventual solución a esos problemas específicos, seguramente vinculados con el tema de la seguridad, con el tema de la salud pública, el tema de la educación, los temas más ingentes, el tema económico, etc. Regresamos contigo.